Hola, hola hermanos de Paganos F4, pues estamos aquí en los Game Boyz Gold del mes de mayo y bueno, nos trae 4 juegos, 2 juegos para Xbox One y 2 juegos para Xbox 360, están gratis por ser miembro Gold o por tener la versión de Game Pass Ultimate, así es que lo podemos descargar, ahorita les digo en qué orden, pero yo les recomiendo que siempre descarguen los juegos estos que tenemos la oportunidad de tenerlos gratis, porque después más adelante nos pueden servir en especial para poder descargar o conseguir logros, porque algunos juegos que regalan dentro de los Games with Gold están muy fáciles, algunos logros que sacar y de ahí vienen varios videos para el logra más, gana más y cazando logros, ¿no? Y bueno, pues les digo, primero vamos a poder adquirir y tener y hacernos de él a partir de lo que es el primero de mayo del 2020, el V-Rally 4, este juego todoterreno con muchos vehículos y muchas pistas, donde bueno, vamos a poder disfrutar, tiene un trailer espectacular y este juego lo vamos a poder hacernos de él durante un mes prácticamente desde el primero de mayo hasta el último día de mayo lo vamos a poder descargar y una vez que lo descarguemos va a ser de nosotros para siempre, ahora nos vamos a ir a el juego de el 360 que es Sensible World of Soccer, de este no traemos dinero, decirles que pues vamos a poderlo descargar a partir del primero de mayo también hasta el 15 de mayo, solamente va a estar disponible para descargarlo 15 días, hay que hacernos con él y ya después lo podemos borrar, ¿no? Otro juego para el 360 que va a estar a partir del 16 de mayo hasta el último día de mayo, van a ser 15 días nada más, es Overlord 2, este juego pues es de unos minions que van a tratar de destruir o derrotar o hacer caer un imperio, entonces está también algo atractivo, este es una secuela del juego, su antecesor Overlord, está muy muy interesante y bueno, dejé para el último otro juego para Xbox One y está muy muy bueno, es Warhammer 4000 Inquisitor Martyr, este juego lo vamos a poder descargar a partir del 16 de mayo hasta el 15 de junio, entonces vamos a tener un mes también para poder hacernos con él, les voy a dejar terminando esto, voy a dejar la cinemática porque está bastante bastante larga, entonces pero quiero que disfruten ese trailer, esa cinemática de este juego, que a mí me está llamando la atención, a lo mejor lo de, bueno de que lo descargo lo descargo, pero pues le voy a dar a lo mejor la oportunidad para jugarlo y si no pues lo borramos y pero ya nos vamos a hacer con él por aquello de algunos logros fáciles, y bueno pues estos son los cuatro juegos de los Game With Goal de el mes de mayo, estos son los juegos gratis por ser miembro Goal o ser miembro de Xbox Game Pass Ultimate, espero que les guste, espero que los disfruten todos, yo creo que yo los voy a descargar los cuatro, pero a los que les voy a dar una oportunidad va a ser al de carreras, que me gustan mucho los juegos de carreras y este Warhammer 4000 Inquisitor Martyr, pues parece y tiene muy buena pinta de acuerdo a las cinemáticas que vamos a ver ahorita terminando esto, por lo pronto va a ser todo, nos vemos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!